Buen día a todos, gracias a vos, en realidad Nelson, por permitirme presentar la información referida a lo que es la utilización de leguminosas con daninos, como vos dijiste, es un tema bastante novedoso en este sentido, al menos aquí. Aprovecho este primer slide como para agradecer a la institución en la cual hice los trabajos, la Utah State University en el estado de Utah, en los Estados Unidos, y a las instituciones que financiaron de alguna manera todos estos trabajos, como es el INTA de acá, Argentina, y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Sin más, vamos a empezar rápidamente a hacer algún breve esquema de lo que vamos a hablar hoy, como dije anteriormente, leguminosas con taninos, como se ve en esta imagen, en el principio vamos a hablar un poco de los beneficios de la incorporación de estas leguminosas en los sistemas de producción de carne. Hablaremos un poco del Sainfoin, que es la especie que encontramos a la derecha de la pantalla, sobre sus características agronómicas, sobre sus recomendaciones para el cultivo de esta especie. También iremos mechando, describiendo los trabajos realizados, los trabajos experimentales que hemos hecho en los Estados Unidos, y también, de alguna manera, que son tendientes a mitigar el impacto ambiental de la ganadería. Por último, las conclusiones de estos trabajos y las futuras investigaciones que vamos a realizar en Argentina, específicamente en el INTA. Entonces, sin más, avanzamos con la presentación. Para comenzar, me gustaría hablar un poquito de, hacer un breve resumen de las dificultades con las cuales se enfrentan los productores que deciden terminar sus animales a pasto. O sea, se deciden para hacer un engorde en un sistema pastorista. Básicamente, la primera dificultad con la cual se enfrentan es la dificultad de armar una cadena forrajera que asegure cantidad y calidad de forraje a lo largo del año. En general, en nuestra región semiárida, para lo que es engorde pastoril, se utilizan básicamente verdeos de invierno y verdeos de verano, todas gramíneas. Y debido también a la inestabilidad climática que encontramos en lo que es las precipitaciones, muchas, en nuestra región, muchas veces nos encontramos con baches en los cuales carecemos de una disponibilidad de forraje necesaria como para mantener periodos de tasas de engorde, acordes con lo que es la terminación de animales a pasto. En general, también los forrajes presentan una menor calidad de funtricional, específicamente las gramíneas, que lo que es el engorde a corral, comparado con el sistema que está, como es el engorde a corral que cada vez está creciendo más. En general, esto hace que se requiera más tiempo de terminación para terminar animales a pasto, debido a la menor calidad de la dieta de forraje. Generalmente, los animales se terminan con un menor peso a faena. Y esto hace que, por ejemplo, trabajos como el de Caper, es un trabajo, una modelización que fue en algún momento muy nombrada, hace que concluya que los sistemas pastoriles presentan una mayor huella de carbono en general que los sistemas de engorde a corral. Esto es debido a que, para producir una misma cantidad de carne, como dijimos anteriormente, si el periodo de terminación es mayor y se termina con menor peso a faena en los animales a pasto, en el sistema pastoril se requerirían más animales que en el sistema de engorde a corral para producir una misma cantidad de carne. Entonces, más animales, más animales emitiendo metano, mayor impacto ambiental, mayor contaminación al ambiente de los sistemas pastoriles. Esa es la conclusión de este trabajo. Que en realidad es una verdad a media, porque este trabajo de movilización no considera lo que es el secuestro de carbono de los sistemas pastoriles, al menos del periodo de terminación de los animales, que es a través de lo que secuestran los pastos a través de la fotocítesis, incorporan ese dióxido de carbono, de vuelta como carbono orgánico al suelo, y compensa de alguna manera las emisiones de metano que generan los animales en los sistemas pastoriles. Entonces, eso no es tenido en cuenta en algunos trabajos como el de Kaper, cuando se analiza la huella de carbono de los sistemas pastoriles. Entonces, de alguna manera, una estrategia, una posibilidad para mitigar estos problemas, para corregir este tipo de problemas que tenemos en la oferta y en la calidad de los sistemas pastoriles, sería la incorporación de leguminosas en nuestros sistemas. Las leguminosas en general presentan una mayor calidad nutricional que las gramíneas, o sea, en general tienen un menor contenido de fibra, una tasa de digestión más rápida. Esto en general lleva a un mayor consumo y a una mayor ganancia de peso que en las gramíneas. Esto lleva también a que los periodos de encorte sean más cortos, sobre leguminosas, con el beneficio adicional de la fijación biológica de nitrógeno al suelo, y lo que implica esto en la reducción del uso de fertilizantes nitrogenados, y las emisiones de gases de efecto de invernadero que están asociadas a la producción, y al transporte, y a la utilización de fertilizantes nitrogenados. Y por otro lado, también hay una menor tasa de emisión de metano entérico, se produce menos metano en el rumen de los animales que consumen leguminosas, comparado con aquellos que consumen gramíneas. Esto básicamente es por el tipo de fermentación que se hace con las leguminosas a nivel ruminal, que genera más un ácido graso, un ácido graso volátil, que es el ácido propiónico, que hace que se genere menos metano con la utilización de leguminosas que con la utilización de gramíneas. Ahora bien, si bien todos estos beneficios que hemos mencionado con el tema de las leguminosas, nosotros cada vez observamos en la región semiárida cada vez menos pasturas, menos leguminosas, y la disponibilidad además de leguminosas presentes en nuestra región, al momento que el productor se decida de querer implantar una leguminosa, se restringe básicamente a la alfalfa. No existen otras leguminosas para nuestra región, perennes, tolerantes a sequía, que tengan las ventajas que tiene la alfalfa, como para poder salir a buscar alternativas con respecto a las leguminosas. Ahora bien, si bien la alfalfa es la única posibilidad, también tiene bastantes limitantes para usar utilizada en forma directa en pastoreo, principalmente debido a lo que ya todos conocemos, que es el alto riesgo de pastio metrismo espumoso que presenta la alfalfa. Sobre todo en ciertos periodos para ser pastoreado, como el que estamos viendo en la imagen. Adicionalmente, otro de los grandes problemas que presenta la alfalfa es el desbalance entre energía y proteína que presenta. O sea, tiene una alta concentración de nitrógeno, una baja concentración energética, y por lo tanto esto lo que hace generalmente es hacer que el nitrógeno se use en forma ineficiente en el animal. Esto está asociado por ahí a periodos en los cuales observamos bajas ganancias de peso con animales comiendo alfalfa, principalmente debido a esto. Y por otro lado, esto también se varía a una alta excreción de ese nitrógeno a través de la orina. O sea, todo ese nitrógeno, esa alta concentración de nitrógeno que es consumida a través de la alfalfa, en general es excretada, es perdida al ambiente a través de la orina, como vemos acá, porque el animal no tiene posibilidad de retener ese nitrógeno en el cuerpo. O sea, más del 70-75% muchas veces del nitrógeno que consumen en la alfalfa se pierde por la orina en forma de urea. Esto también tiene, además, el problema de la contaminación ambiental. O sea, toda esta urea que emiten los animales, que excretan los animales a través de la orina, se hidroliza rápidamente en amonio y se volatiliza a través del amoníaco y es nitrógeno, como vemos acá en la imagen, es que se pierde a la atmósfera. Y, por otro lado, también se puede sufrir procesos de nitrificación y ese nitrato ser perdido por la exiliación a las napas o bien ser, por escorrentía, llevado hacia aguas superficiales como pueden ser ríos, arroyos, canales, etc. Y en el momento también pueden sufrir una denitrificación en el proceso inverso y ser emitido este gas, que es el óxido nitroso, que es uno de los tres gases de efecto invernadero y es el más potente de todos. O sea que, en realidad, el impacto al ambiente de las decresiones de nitrógeno por consumir alfalfas puras de alta concentración de nitrógeno es muy grande. Entonces, una alternativa para solucionar este problema de la falta de leguminosas y de los problemas que mencionamos con la alfalfa sería la utilización de leguminosas contaminadas, como el Sainfoin, que vemos acá arriba, del género Nobrichis, o Nobrichis Bicifolia, o el Lotus, como el que está en la foto de abajo. La primera característica de estas especies leguminosas es que no empastan, o sea, hay muchos trabajos que solo consumiendo un 10% en la dieta de estas especies se reduce drásticamente el empaste. Y por otro lado, se disminuye también la degradidad de la proteína a nivel ruminal. O sea, toda esa proteína que entraba en la alfalfa, en el caso de la alfalfa, y era rápidamente degradada y transformada a amonía con el rumen, en este caso se degrada mucho menos y pasa mucho más como proteína bypass, como proteína no degradable al intestino para ser absorbida en el intestino. Entonces, lo que observamos con estas especies es que se reduce drásticamente la producción de amonía con nivel ruminal, por lo tanto, menos amonía con el rumen, menos urea para ser excretada a través de la orina, aumenta el flujo de proteína no degradable y la proporción de aminoácidos para ser absorbidos a nivel intestinal, y esto lo que hace básicamente es mejorar las ganancias de peso, o sea, hay más nitrógeno que en vez de ser excretado es retenido en el animal. Mejora las ganancias de peso y como beneficio adicional presentan una alta concentración de carbohidratos solubles, lo que también contribuye a mejorar ese balance entre la energía y la proteína a nivel ruminal, que era tan desfavorecido como observábamos con el alfalto. Ahora bien, ¿qué son los taninos condensados? Porque en realidad los responsables de hacer esto en el rumen básicamente con estas especies son los taninos condensados. Los taninos condensados que tienen estas especies son compuestos secundarios de las plantas, que las tienen muchas especies de plantas, sobre todo las leguminosas tienen, muchas leguminosas tienen compuestos secundarios, son compuestos muy heterogéneos, o sea, son compuestos de una diversidad estructural de la molécula muy grande, o sea, hay compuestos de todo tipo, además varían entre diferentes especies, no son los mismos los taninos del lotus que los del saifon, varían dentro de la planta, varían entre variedades de la misma especie. Su estructura también determina además la función que van a hacer, o sea, si protegen, si capturan, si acomplejan más proteínas que otras, en una especie que otra, depende de la estructura molecular de esa del tanino. Y básicamente lo que hace es proteger a las proteínas del tanino, o sea, se une a las proteínas, como ven acá en esta imagen, el tanino condensado y una proteína está unida, y lo que hace, al unirse a la proteína, lo que hace es evitar que esa proteína sea degradada por los microorganismos. Entonces, no se degrada, no se hidroliza, no se genera amoníaco, y esa proteína pasa entera hacia el abomaso, que es el estómago verdadero de los rumiantes, y en el abomaso se disocia, se rompe esta unión, y esa proteína queda disponible para ser digerida, y los aminoácidos de esta proteína ser absorbidos a nivel intestinal, y ser mejor aprovechado del nitrógeno, que en el caso de especies como la alfalfa, que no tienen tanino condensado. Por ejemplo, en este caso el Sainfoin, como vemos acá en la imagen, es una de las especies que mayor concentración de taninos tiene, puede variar muchísimo, dependiendo de un montón de factores, pero entre 3 y 8% en general se observa en este rango, las leguminosas templadas en general como estas son leguminosas C3, de ambientes templados a fríos, como el lotus, como el Sainfoin, tienen concentraciones más bien moderadas de taninos, hay otras especies subtropicales o tropicales de leguminosas con mayor concentración, que no vamos a hablar en este caso, pero que también altas concentraciones pueden llegar a tener algunos problemas, o sea, tiene que ser la proporción justa de taninos. Esta leguminosa tiene un hábito de crecimiento esperemne, como la alfalfa, tiene un hábito de crecimiento erecto, tiene una raíz puigotante como la alfalfa, lo que hace que sea tolerante a la sequía también, los tallos en general son ahuecados, tienen una altura entre 70 y 90 centímetros de altura, entre 3 a 10 milímetros de espesor, de diámetro, hay muchos tallos en cada una de las plantas, las inflorescencias son aproximadamente de 10 o 12 centímetros, las flores tienen una muy buena calidad de néctar, lo que hace que sean atraídas por los polinizadores, es muy buena también para la utilización en la apicultura. Las semillas tienen, la inflorescencia tiene un crecimiento indeterminado, por lo que hace que la maduración no sea pareja, sea muy irregular, en un periodo de floración es muy largo. Las semillas en general vienen dentro de una vaina, esta no es la semilla propiamente dicha, esta es la vaina de la luminosa, dentro de esa vaina hay una semilla, se puede sembrar junto con la vaina, o sea no tiene problema, si bien se ofrece desnuda, que en general como vemos acá el peso de mil es menor, se puede sembrar tranquilamente la semilla con la vaina. Acá lo vemos por ejemplo en esta imagen donde se alcanza a ver las semillas, donde está el mouse, se alcanza a ver las semillas de esta especie. Andan muy bien para corte, y enificación, generalmente tiene un solo corte por año, tiene un crecimiento primaveral muy rápido, el rebrote no es tan bueno, es una de las limitantes de esta especie, solo algunos tallos florecen, generalmente no llega a florecer ya en el segundo, para el rebrote, es una de las cuestiones que se está trabajando en mejoramiento, el hecho de aumentar la velocidad de rebrote, y poder tener la posibilidad de tener un segundo corte en estas especies, y variedades nuevas ya lo tienen. En este video que trato de mostrar acá, vamos a ver lo que es lo que estamos haciendo, con un ensayo experimental, con una máquina experimental, cortando Sainfone, cortando Sainfone, para que se observe el volumen que tienen las especies, esto es el primer crecimiento, mucho volumen que se traje, andan muy bien también para silástica, en los lados, con la alta concentración de carbohidratos, que tiene la especie también, favorece los procesos de silástica. Y bueno, y ya pasando un poco a lo que es la implantación, un poco para hablar de esto, estas son plántulas recién nacidas del Sainfone, se establece en general en suelos bien drenados, no andan suelos arcillosos, no le gusta lo que es suelos anegados, tampoco le gustan los suelos ácidos, generalmente se adapta mejor a suelos alcalinos, o de un pH de 6 para arriba. Las siembras en general tienen que ser otoñales, a principios de marzo en nuestra zona sería mejor, porque todavía hay temperatura, y puede favorecer un rápido crecimiento durante el otoño, entonces entra al invierno ya con un mayor crecimiento, es muy tolerante a bajas temperaturas, si las siembras se van a abril, o a fines de abril todavía tolera las bajas temperaturas, inclusive superior al alfalfa. Recuerden que esto es una especie templada, inclusive adaptada a latitudes en el hemisferio norte bastante altas, quiero decir, o sea, como que el frío lo soporta muy bien. La densidad si se siembra con la vaina, en general es entre 30 a 35 kilos por hectárea, si se siembra desnuda va entre 18 a 20 kilos, obviamente hay que inocularla, es una limonosa para que pueda formar nódulos, con risobium, la cepa específica de Sainfoin, no sirve el inoculo de alfalfa, tiene que ser específico de Sainfoin, y en general se siembra a una profundidad entre 1 a 2 centímetros aproximadamente. Bueno, pasando un poco a los trabajos experimentales que voy a mencionar, un poco para ubicarlos geográficamente, fueron realizados en la estación experimental de la Utah State University, en el estado de Utah, al oeste de los Estados Unidos, y básicamente lo que quisimos de alguna manera testear nuestra hipótesis fue asociar especies de leguminosas con tañinos como el Sainfoin que ven acá, o el Lotus al alfalfa, para proveerle diversidad al sistema y proveerle tañinos al sistema. O sea, los animales que puedan, de alguna manera, moverse libremente entre diferentes especies, consumir lo que requieren en cada momento del día, tener la posibilidad de elegir, tener la posibilidad de seleccionar su dieta, y corregir desbalances o lo que estén sufriendo con el consumo de alfalfa. Y por otro lado, también, testear la hipótesis de que la diversidad aumenta el consumo y la ganancia de peso. O sea, esto viene de la mano de que si hay posibilidad de consumir otras especies, los animales, una vez que se sacian de una especie, pueden, y tienen la posibilidad de seguir consumiendo otra especie, los animales pueden seguir consumiendo. En cambio, por el otro lado, cuando los animales están, como en este caso, restringidos a un monocultivo, o a una sola especie, como sembramos habitualmente nosotros, en los cuales se siembra una sola especie, en este caso alfalfa, los animales no tienen la posibilidad de elegir. Por lo tanto, si están de alguna manera sintiendo algún problema metabólico, puede ser algún tipo de empaste subclínico, en el que no llegue a ser un empaste, que no llegue a ser mortal, quiero decir, a nivel subclínico, que los animales estén censando algún malestar, o algún desbalance de nutrientes, o algún exceso de amoníaco a nivel ruminal, porque están consumiendo mucha proteína degradable, o acidosis, alguna cuestión que ellos estén sintiendo, no tienen la posibilidad de corregir, como en el caso de la foto de la izquierda, corregir esos desbalances, esas deficiencias, automedicarse, que sería por ahí una palabra para que se entienda, con la posibilidad de comer otras especies. Entonces, la única estrategia que tienen es parar de comer, hasta tanto se regularice de vuelta su sistema, y sientan la necesidad de volver a consumir. Lo mismo que, salvo que puedan, como en este caso de la foto de abajo, pasar la cabeza a través del alambre, o tengan la suerte de que no hay corriente, como en esta imagen, y coman, a pesar de que uno ve en esta imagen, un forraje que pareciera, a priori, que está balanceado, y que no tiene la necesidad de salir, arriesgarse, a sacar la cabeza por fuera del alambre, para consumir una festuca pulverizada, con un glifosato a la orilla del alambre. Entonces, pareciera que, a pesar de eso, los animales necesitan, siempre tienen, no hay un forraje, que cubra todos los requerimientos, que sea completamente balanceado, no existe, y siempre necesitan, de alguna manera, estar consumiendo otro tipo de, este, forraje, en la dieta. Ya que, de alguna manera, los herbívoros, como bien dice acá, son, los rumiantes, son herbívoros generalistas, que evolucionaron, consumiendo diferentes, especies en la naturaleza. No, 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 no evolucionaron consumiendo una sola especie. Por lo tanto, lo que tratamos, en resumen, de probar acá, fue justamente esta idea, ¿no? La hipótesis de ofrecer dietas diversas, y ver qué sucede, con el tema de las ganancias de peso, con el tema del impacto ambiental, con todo este tipo de cuestiones. Para esto, lo que hicimos fue, un gran ensayo, en el cual planteamos, en el campo, acá pueden ver, este es un campo, en donde hay diferentes lotes, cada uno de estos son diferentes lotes, con monocultivos, o sea, especies puras, fíjense, acá en este lote, es sainfoin puro, acá alfalfa pura, acá lotus puro, o diferentes asociaciones, o combinaciones, de las especies con taninos, con alfalfa. Perdón, acá es sainfoin alfalfa, acá es alfalfa lotus, acá es sainfoin lotus, los dos taninos diferentes, y acá sería la máxima posibilidad, la máxima diversidad, lotus, alfalfa y sainfoin. Lo hicimos en tres campos, o sea, esto fue repetido tres veces, pusimos animales, en cada uno de los lotes, y se fue pastoreando en forma frontal, rotativa, avanzando, ahí se ve el electro, el electroplástico, que fue avanzando y fue consumiendo, y los animales fueron pastoreando estos diferentes lotes. Bien, un poco para ver qué observamos. Primero, estos son la producción de la biomasa que había en cada uno de los cortes. Fíjense, la alfalfa, el sainfoin y el lotus, más o menos, muy buenas producciones, esto es en promedio por lote, por corte, perdón, alrededor de cuatro toneladas, o sea, cuatro mil kilos de materia seca por hectárea, el sainfoin el primer año, esto es el primer año, que lo evaluamos, el segundo año anduvo mejor, esto fue el primer año de implantación, el segundo año alrededor de siete toneladas, siete mil kilos de materia seca para alfalfa, un poco menos en el sainfoin, alrededor de cinco mil kilos de materia seca, y alrededor de siete mil en el lotus, esto de vuelta es por corte, ¿no? ¿Qué pasó con la calidad nutricional, la composición nutricional? Bueno, vemos acá a la izquierda, donde están los círculos rojos en la primera columna, la proteína bruta, la alfalfa y el lotus, las dos primeras filas, con un porcentaje de proteína del 26%, aproximadamente, altísima la proteína, pero es esperable, son leguminosas, un poco menos en el sainfoin, ven que el sainfoin anda en un 21%, aproximadamente 4 o 5 puntos menos que las otras dos especies, en proteína, en general el sainfoin tiene un poco menos de proteína, aunque esta proteína es mucho más, de mejor, podríamos decir de mejor calidad, porque es una proteína menos degradable que la de la alfalfa y el lotus, por lo tanto, como hablamos al principio, más de esta proteína va a ser utilizada en el animal, que en el caso de la alfalfa. ¿Qué pasa con la fibra? Bueno, la fibra en general, ven acá el sainfoin tiene un poquito más, 23% contra 16, 18% de fibra, detergente ácida del alfalfa y el lotus, o sea, tienen en general baja fibra, todas, lignina, las leguminosas generalmente son altas en lignina, 5% en el sainfoin, un poquito más, que el alfalfa y el lotus, y acá en la última columna, dice taninos condensados, ustedes pueden ver que en el sainfoin hay un 6% casi, de taninos condensados, 4% más, son los datos que nos dieron a nosotros, 4% más, 5% más que en el lotus, en realidad 4 veces más, el lotus alrededor de un punto y medio, dos puntos de, porcentuales de taninos condensados, pero si en el sainfoin realmente hay una concentración mayor, la alfalfa son trazas de taninos, porque la alfalfa es una especie sin taninos. ¿Qué pasó con la digestibilidad? Bueno, veamos en la foto de arriba, en general, las tres especies, alfalfa, sainfoin y lotus, las barras a la izquierda, en la imagen de arriba, ustedes pueden observar que son muy buenas en general, todas andan entre 70-80% de digestibilidad, son leguminosas, de vuelta, las leguminosas con taninos tienen la misma digestibilidad que la alfalfa, abajo, en el gráfico de abajo, ven la digestibilidad de la fibra, en general, la digestibilidad de la fibra, sí, es un poquito menor que en la de la alfalfa, dio al menos significativa, y veamos qué pasó, ahora sí, esto es por ahí lo más interesante, qué pasó cuando pusimos los animales a pastorear, qué hicieron los animales, qué prefirieron los animales, bueno, acá ven en la, lo primero que se puede decir, ustedes ven acá en la imagen a la izquierda, que las tres especies están pastoreadas, ya se ve básicamente la parte pastoreada, y la parte sin pastorear, a la izquierda de la imagen, las tres especies, esto indica que de alguna manera los animales, no nos necesitaron de alguna manera, si tuvieron la posibilidad de elegir, eligieron diferentes especies, ya eligieron todo, consumieron todo, ahora bien, prefirieron el Sainfoin antes que la alfalfa y el lotus, si ven acá en la imagen, en las barras, en el gráfico de barra, la parte donde está el círculo rojo, la barra negra es el Sainfoin, la barra naranja es el lotus, yo lo abrevié como BFT o BFT, por el nombre en inglés, Bidfoot Trifoil, que significa trebol pata de pájaro, pero bueno, simplemente es lotus, para que ustedes cuando vean BFT, va a ser lotus, y alfalfa la barra gris, ya, los animales cuando tuvieron la posibilidad de elegir, eligieron Sainfoin. ¿Cómo evaluamos esto? A través de estos porcentajes, utilizando estas cámaras fotográficas, que sacan fotos cada cinco minutos, y después uno evalúa, analiza las fotos a lo largo de todo el día, y ve la cantidad de eventos, de pastoreo, la cantidad de veces que los animales fueron capturados por la cámara, pastoreando Sainfoin, alfalfa o lotus, y se hace una proporción de esos, la cantidad de veces. Entonces, bueno, ahí prefirieron el Sainfoin. ¿Qué pasó cuando tuvieron, por ejemplo, lotus y alfalfa? De vuelta, en este caso, prefirieron el lotus antes que el alfalfa. Se ve en el gráfico, acá donde tengo el cursor del mouse, el 60% prefirieron lotus al 40 alfalfa. Y lo mismo sucede, vuelven a preferir Sainfoin sobre lotus, o Sainfoin sobre alfalfa, en las dos imágenes se ve claramente como hay mayor proporción del Sainfoin consumido por los animales cuando se les ofrece junto con lotus o junto con alfalfa. O sea, prefieren siempre el Sainfoin. Una de las cuestiones por las cuales podemos pensar que los animales redujeron su tiempo, hablemos así, en el alfalfa, tanto cuando fueron con las, cuando se combinó con especies con tanino, podría ser, tratando de buscar justamente lo que hablábamos hoy, buscar de alguna manera reducir esa alta degradabilidad de la proteína, y esa alta producción de amoníaco que se genera a nivel ruminal, compensándolo con lo que es, de alguna manera, la inclusión de taninos a través de estas especies con taninos. O, quizás en el caso del alfalfa, alguna posibilidad, alguna sensación de empaste subclínico que pudieron corregir, de alguna manera, consumiendo lotus o Sainfoin, y por eso pasaron más tiempo en el lotus y en el Sainfoin. Son posibles explicaciones de el comportamiento que observamos en los animales al momento de preferir las especies con taninos al alfalfa. ¿Y qué pasó con las ganancias de peso? Bueno, observemos las barras azules del gráfico en primer momento, y a la derecha del gráfico, donde se encuentran los círculos rojos, vemos que estas dos barras, Sainfoin y lotus, superan ampliamente en un 30%, digamos, a lo que es la ganancia de peso del alfalfa. O sea, acá estamos en un kilo cincuenta, un kilo cien por día, contra 750 gramos aproximadamente del alfalfa. O sea, las leguminosas con tanino puras, cuando se consumieron puras, superaron en ganancia de peso al sal. Ahora, fíjense lo que pasó cuando consumieron las tres especies. Un poco lo que hablábamos hoy. La primera contra, el gráfico, las primeras barras contra la izquierda. ¿Ven qué? La ganancia de peso, cuando tuvieron la posibilidad de consumir las tres especies, fue un kilo doscientos, o sea, fue aproximadamente en el primer año, un 30% superior a lo que fue el promedio de lo que se observó cuando consumieron puros. Si yo comparo, de vuelta, la ganancia de peso con tres especies, versus el promedio de lo que, qué pasó con los animales. ¿Cuánto? Consumieron una sola especie, ven que hay un 30% más. Y lo mismo pasa en el segundo año. Fíjense acá en el segundo año, son las barras verdes, en el segundo año de estudio, las tres especies superan ampliamente, en un 50% las ganancias de peso, del promedio de los animales cuando consumieron monocultivos. O sea, evidentemente acá, lo que está pasando es que hay un efecto asociativo, cuando los animales tienen la posibilidad de seleccionar diferentes especies, y consumir más de una. Bien. Pasando, otra de las hipótesis que de alguna manera quisimos gestear con este trabajo, fue el cambio de la posibilidad de que estas especies leguminosas cambien la vía de excreción del nitrógeno en las heces. Desde la orina a las heces. Como habíamos visto al principio de la charla, observamos que con la alfalfa, por ejemplo, había una gran excreción de urea por la alta degradabilidad de la proteína de la alfalfa. La hipótesis es que con el consumo de taninos, a través de estas especies, los animales dejen o reduzcan la cantidad de urea que largan, la cantidad de nitrógeno que largan a través de la orina, y lo deriven a las heces. ¿Por qué a las heces? Bueno, porque en realidad el nitrógeno en las heces es un nitrógeno orgánico, no inorgánico como la urea, es un nitrógeno orgánico, generalmente es proteína, que requiere más tiempo para ser mineralizado, y por lo tanto estaríamos perdiendo menos de ese nitrógeno a la atmósfera que si se va por orina. Entonces dándole un potencial beneficio al ambiente si ese nitrógeno, en vez de excretarlo por orina, lo excretamos por heces. Además, la presencia de taninos aquí, porque no todos los taninos, como hablamos hoy, se disocian en el agomazo, puede ser, esos complejos no se disocian muchas veces, siguen protegiendo a la proteína por el intestino y terminan siendo excretados en las heces, y hay presencia de taninos en las heces, por lo tanto la presencia de taninos en el suelo también lo que puede hacer es de alguna manera reducir la tasa de mineralización de la proteína, menos amonio en el suelo, por lo tanto menos amoníaco para ser volatilizado y perdido en la atmósfera, menos nitrificación, o sea, hay menos nitratos que pueden ser elixiviados o perdidos a través de la escorrentía, y también hay una menor posibilidad de que se produzca este gas de efecto invernadero, el óxido de nitrófono, el óxido de nitroso que es tan potente y que de alguna manera contribuye a lo que es el cambio climático. Planteadas estas hipótesis, fuimos a tomar las muestras al campo, lo que hicimos fue tomar muestras de orina, muestras de heces a diario, muestras de sangre para ver la concentración del nitrógeno en la sangre, la urea en la sangre, para ver la concentración de nitrógeno urea en la orina, para ver cuánto estaba saliendo por heces, y lo que observamos de alguna manera, fíjense acá las barras a la izquierda, lo que son el Zainfoin, esto es cuando pastorearon puro Zainfoin, cuando pastorearon puro Lotus, la reducción en la concentración de nitrógeno en la harina comparado con la alfalfa fue de un 40%. Ya ven cómo reduce el consumo de taninos a través del Zainfoin o Lotus, cómo reduce la concentración de nitrógeno en la orina, o sea, mucho menos nitrógeno en la orina. Algo que también nos llamó la atención es que cuando consumieron las dos especies, cuando consumieron las dos especies, aún fue menor que el promedio de lo que debería haber sido cuando las consumieron por separado. No sé si se entiende lo que quiero decir, o sea, es como que hubo un efecto sinérgico, se potenció dos fuentes de taninos diferentes a través de dos especies diferentes, potenciaron de alguna manera la reducción de nitrógeno en la orina, y vemos ahí el efecto de cuando consumieron casi nula la concentración de nitrógeno en la orina. Y cuando le agregamos alguna a la alfalfa, cuando los animales tuvieron la posibilidad de mezclar una especie de tanino con alfalfa, comparado con alfalfa sola, también hubo una reducción. O sea, que si asociamos una especie a la alfalfa, aún así, y los animales siguen consumiendo alfalfa, aún así se puede reducir la concentración de nitrógeno en la orina. Esto también, de alguna manera, ¿qué pasó en las heces? Queríamos ver qué había pasado en las heces. ¿Realmente pasó a las heces? ¿Qué pasó en las heces? Bueno, fíjense acá en la alfalfa, donde está el cursor del mouse, cómo la concentración de nitrógeno en las heces es menor que en las especies con tanino, Sainfoin y Lotus. O sea, que de alguna manera están derivando ese nitrógeno que estaba en la orina, en vez de salir por la orina, está saliendo por las heces. O sea, hay más concentración en heces que en orina. En este gráfico podemos ver, en realidad, la proporción de lo que fue consumido. Este gráfico mejor aún representa. Y ven que acá en el Sainfoin, la parte de arriba, la gris, en el Sainfoin, vayan a la derecha de la pantalla, Sainfoin y Lotus, las dos especies con taninos, tienen una mayor proporción del nitrógeno consumido, excretado en heces, que la alfalfa. Fíjense, la alfalfa que está acá al lado, solo un 20% del nitrógeno lo manda a heces, en cambio, en el caso del Sainfoin, va un 30% del nitrógeno que consumen, terminan las heces. Un 30% termina en las heces del nitrógeno que consumen. La parte naranja es lo que termina en la orina. Fíjense, vamos para la izquierda, cuando consumen las tres especies, la parte del nitrógeno que termina en la orina es inferior, es solo un 40%, comparado con lo que hacen cuando se consumen las especies en monocultivos, o especies puras. O sea, el hecho de consumir las especies con taninos junto al alfalfa, disminuye la proporción del nitrógeno consumido que termina en heces. O sea, acá hay un efecto de vuelta sinérgico en la reducción del nitrógeno en la orina. Y la parte negra es el nitrógeno que se retiene en el animal, que termina siendo retenido en el animal. O sea, el nitrógeno cuando se consume, o bien, se retiene en el animal, se excreta por orina o se excreta por heces. No tiene otra forma de, o sea, de otra vía de salida. Por lo tanto, fíjense que a pesar de esto un 60, 70 por ciento lo que hablábamos hoy del nitrógeno que es consumido es secretado. Solo un 30 y pico por ciento es retenido en el animal. Comparado, o sea, y que en el caso de la diversidad, los animales que consumieron diferentes especies es superior a aquellos animales que consumieron dietas de menor diversidad. Y esta mayor diversidad, este mayor nitrógeno retenido en el animal, de alguna manera lo que también estaría explicando es las mayores ganancias de peso que observamos en el gráfico anterior. Otra de las hipótesis que quisimos de alguna manera testear es si el consumo de estas leguminosas reduce las emisiones de metano al ambiente. Hay muchos trabajos en la biografía en los cuales dosis moderadas de tanino reducen la producción de metano en télico. Y esto lo quisimos de alguna manera testear utilizando también esta técnica de estos tubos de PVC que colocamos abajo del cuello de los animales para de alguna manera captar el metano que generan los rumiantes y que eruptan a diario. Entonces, lo que pusimos brevemente para explicarlo así lo que pusimos es este tubo de bronce adentro del rumen este tubo de bronce emite un gas que es un gas marcador que se llama hexafluoruro de azufre se abrevia SF6 es un gas marcador que se libera todos los días de adentro y que el animal lo erupta junto con el metano que erupta a diario y con el dióxido de carbono que también respira. Entonces, esos gases de alguna manera son captados por este tubo capilar y son almacenados en este tubo de PVC todos los días este tubo de PVC se lleva al laboratorio se lleva el animal a la manga se saca el tubo se toma una muestra de gas de adentro del tubo y se hace un análisis de cromatografía para ver la concentración de metano y de los otros gases que hay dentro que erupta el animal y así se obtiene la tasa de liberación de metano a diario. ¿Qué observamos? De vuelta, las barras azules muestran el primer año de estudio fíjense que entre Sainfone que es solo evaluamos el primer año de estudio Sainfone y Alfalfa entre Sainfone especies leguminosas con tanino y Alfalfa sin tanino no observamos diferencias en la producción de metano o sea el Sainfone acá no redujo la producción de metano comparado con Alfalfa en el segundo año las barras verdes pasó lo mismo evaluamos todos el Lotto el Sainfone y Alfalfa no vimos reducciones de metano por estas leguminosas si lo queremos esto es cantidad de metano que emiten los animales por día si a esa cantidad de metano la queremos expresar por kilo de ganancia de peso lo vamos a ver en el gráfico de la izquierda fíjense vuelta barras azules el Sainfone alfalfa como el Sainfone ganó más recuerden ganó más peso si lo expresamos por kilo de ganancia de peso la emisión de metano expresada por kilo de ganancia de peso va a ser menor o sea la intensidad se llama intensidad de metano fue menor en el metano también si lo pensamos de esta manera si los animales engordan más en el Sainfone y se terminan antes esos animales tendrían un menor tiempo de vida emitiendo metano que animales que están en forrajes como la alfalfa lo cual es el periodo de engordes mayor y acá lo mismo cuando en las barras verdes a la izquierda recuerden las tres especies habían ganado mucho más peso que los monocultivos por lo tanto vemos expresado el metano por kilo de ganancia una reducción importante en este gráfico de la derecha simplemente para mencionar el metano está expresado por kilo de materia seca consumida es una medida general que se expresa el metano para pesarlo en función de bueno cuánto metano emito pero cuánto cómo porque el consumo influye mucho en lo que es la emisión de metano entonces por kilo de materia seca consumida de vuelta no hubo diferencia entre especies como Lotus y Sainfone con la alfalfa sin embargo por ejemplo otro de los trabajos que hicimos acá vemos a la izquierda de la pantalla donde están las batillonas de esta charolet otra especie leguminosa que es astragalus del género astragalus astragalus animal es otro es otro el proceso por una cuestión de la digestión de la fibra de que la degradabilidad de la fibra es mucho más lenta en esta especie pero que las leguminosas como la alfalfa entonces no en pasta pero no es porque tenga tanino o sea estamos hablando de una leguminosa a la izquierda de la pantalla sin tanino leguminosa perenne del género astragalus en el medio el Lotus que ya lo evaluamos leguminosa con tanino bajos taninos pero con taninos alfil 1,5% de taninos y en la izquierda probamos en vez de probar alfalfa probamos una gramínea y ahí sí realmente cuando contrastamos las leguminosas contra las gaminas vemos diferencias en la producción del metano fíjense esta gramínea es el bromus es como la cebadilla es el género es el middle bromgrass que es una especie que se utiliza mucho allá en los Estados Unidos del género bromus vemos como el bromus fíjense en el cuadro acá abajo tanto en vaquillonas como en vacas produjo mucho más metano que las leguminosas o sea casi el doble de metano cuando se expresa en gramos por animal por día que las leguminosas y otra de las cosas de vuelta que nos marca este ensayo es bueno pero los taninos influyeron algo evidentemente no porque fíjense acá que unas leguminosas con taninos como puede ser el Lotus Corniculatus no tienen menor proporción no emiten menos que las tragalus que no tiene taninos o sea que de vuelta pone en duda en este caso el defecto de los taninos al menos cuando son consumidos a través de leguminosas en la reducción de el metano entero si de vuelta diferencias entre leguminosas y la misma básicamente esto se explica por una diferencia en la calidad de la dieta como hablamos al principio en la introducción de la charla hablábamos que las leguminosas tienen una mejor composición nutricional y por lo tanto producen menos metano entonces como conclusiones de estos trabajos de alguna manera podemos decir el consumo de leguminosas con taninos resultó en mayor ganancia de peso modificó la vía de excreción de nitrógeno de la orina la pasó a las heces en relación con el pastoreo de alfalfa pura sin taninos el pastoreo simultáneo de diversas especies de leguminosas en el caso de las tres especies mejoró las ganancias de peso y la utilización del nitrógeno con respecto a los animales consumiendo las mismas especies en monocultivo sugiriendo de vuelta efectos asociativos entre leguminosas con y sin tanino y estos resultados tienen importantes implicancias con relación a la mitigación de las emisiones de amoníaco y auxídeo nitroso al ambiente y la reducción del insibiado y las corrientías de nitratos a aguas superficiales y fluviales por otro lado qué pasó con las emisiones de metano bueno no difirieron entre tratamientos de leguminosas con y sin tanino como hablamos recién sin embargo podríamos decir que las mayores ganancias de peso debido al consumo de pasturas diversas reducirán el número de días a faena y por lo tanto las emisiones de metano durante la vida del animal como mensaje final la inclusión de estas leguminosas con taninos y la utilización de pasturas diversas tienen el potencial para generar sistemas de producción de carnes más sustentables con mayor productividad y menor impacto ambiental y por último quería mencionar un poco hablar un poco de qué estamos pensando para el futuro acá ya implantamos esta es una implantación de Sainfoin en la experimental del Intabor de Nave esto es una foto de ayer esto se implantó en abril de este año acá en un lote de la unidad ganadera de la experimental del Intabor de Nave la idea es empezar a evaluar el Sainfoin en la región semiárida empezar a evaluar el Sainfoin aquí no hay información de Sainfoin hay muy poca o nula información de Sainfoin en Argentina evaluar los efectos de diferentes manejos por ejemplo sobre el establecimiento y la persistencia del Sainfoin en la región semiárida manejo como por ejemplo probar fechas de siembra tan simple como eso densidad de siembra inoculantes nosotros tuvimos la posibilidad de inocularlo no es fácil conseguir un inoculante tampoco hay un laboratorio hoy en Argentina que lo está fabricando y que puede uno puede los suelos son vírgenes de inóculo también ¿qué pasa con el control químico de malezas? hay que hacer investigaciones en cuanto a lo que es el control químico sobre todo de hoja ancha de especie de hoja ancha en esta especie que quizás no resiste tanto a algunos herbicidas que sí soporta la alfalfa también evaluarlo como fuente para control natural de parásitos el Sainfoin podría ser una una interesante para el control natural de parásitos ya que tiene taninos ya sabemos que los taninos controlan hay muchos estudios que controlan sobre todo los nematodes a través de un efecto directo de los nematodes reducen la supervivencia los taninos el crecimiento y la fecundación o sea la postura de huevos de los nematodes dentro del animal o podría ser también a través de un efecto indirecto aumentando la resistencia y la resiliencia de los animales a las infecciones parasitarias debido a una mejora en la utilización de la proteína o sea básicamente dándole más inmunidad a los taninos al mejorar la eficiencia del uso del nitrógeno en el animal provee más inmunidad y más resistencia de los animales contra los parásitos o sea ahí hay también cuestiones para explorar a ver si el consumo de esta especie ya sea sola o en asociación con otras reduce la carga parasitaria de los animales y reduciríamos de alguna manera la utilización de antiparasitarios y por último también estudiar el efecto del consumo de Sainfoin en lo que es la calidad de la carne hay muchos trabajos en los cuales el consumo de taninos o sea mejora el color de la carne comparado con dietas sin taninos o sea fíjense cuando los animales en general fueron terminados en Sainfoin por ejemplo según este trabajo que también se hizo en la Utah State University fueron terminados en Sainfoin dieron carnes más rojas y con un mejor marmoneo que animales terminados en alfalfa y además también podrían mejorar el perfil de ácidos grasos de la carne sabemos que el consumo de taninos por ejemplo cuando fueron en este trabajo que fueron suplementados taninos de quebracho a la dieta vemos que los ácidos grasos poliinsaturados o sea esos que son benéficos para la salud humana son mayores en las dietas con taninos que las dietas sin taninos y los ácidos grasos saturados aquellos que promueven la producción de colesterol o sea aquellos que son de alguna manera insaludables fueron menores la parte verde cuando consumieron esas dietas con taninos cuando los animales consumieron taninos que cuando no los consumieron acá hay un efecto el efecto de los taninos es una cuestión sobre el perfil de ácidos grasos de la carne es a nivel ruminal hay una reducción de la a ver cuando los ácidos grasos poliinsaturados son consumidos en el rumen en general se biohidrogenan y se transforman a saturados lo que harían los taninos es reducir esa biohidrogenación de los ácidos grasos en el rumen y entonces se mantienen sin hidrogenarse y entonces hay mayor producción de ácidos grasos poliinsaturados en la carne que en aquellos animales en los que no consumieron taninos entonces la idea sería evaluar el consumo de Sainfoy sobre la calidad de la carne también esto de alguna manera sería todo por esta presentación y bueno y por supuesto estamos abiertos a preguntas de un periodo suficiente tiempo como para que se pueda hacer evacuar cualquiera bueno Sebastián tenemos sí algunas cuantas preguntas la primera de ellas de Hernán Pacheco ¿se puede asociar a gramiñas como agropiros o cebadillas Sebastián? sí sí por supuesto quizás te voy a pedir flaco suscribirse en el encierro porque por ahí se hace mucho eco este sí la idea sería la idea nosotros trabajamos asociando con alfalfa pero porque justamente lo que buscábamos era de alguna manera ver esta posibilidad de reducir el empaste la posibilidad que tiene que otorgan los taninos de reducir el empaste era uno de los problemas grandes que había el hecho de pastoreo directo de alfalfa entonces bueno el suministro de tanino y la reducción del empaste pero por supuesto que se puede asociar con gramíneas o sea a ver el hecho de otra de las grandes ventajas que sí recibiría el agropiro sería la posibilidad de fertilizarse gratis con la fijación biológica que proporciona estas especies si bien nosotros lo hicimos en franjas no lo hicimos consociado porque ahí hay una cuestión consociado sería o sea todo mezclado dentro de la misma siembra para lo que es el pasaje de nitrógeno a la gramínea sería mejor porque está mucho más cercano la planta de la luminosa con la planta de la miña nosotros lo hicimos con franjas por una cuestión pensando en animales la facilidad del animal para seleccionar y elegir lo que quería lo que el animal requiere y no tener que andar perdiendo tiempo buscando una planta u otra dentro de una pastura consociada pero sí se puede hacer tranquilamente de hecho hay trabajos con los cuales se asocian estas especies con gramíneas Abilito micrófono y pregunto o mejor dicho te traspaso la pregunta ¿en qué momento desarrollo fenológico de las distintas especies se consumieron en el ensayo esto es referido cuando vos hablaste al ensayo de heces del nitrógeno en heces y en orina se consumieron en la a partir de digamos un 10-15% de floración ahí se arrancó a pastorear ahí hay un tema no todas las tres leguminosas estaban en el mismo estado de floración generalmente el seinfoin empieza antes a florecer tiene una defloración determinada y el periodo de floración es muy largo en el seinfoin y es mucho más rápida que la alfalfa el primer crecimiento inicial es más rápido entonces el seinfoin estaba un poco y el lotus estaban un poco más avanzados en el estado en floración que lo que estaba el alfalfa pero esperamos a la alfalfa tener un 10-15% de floración ellos a partir de ahí se empezaron a consumir durante el ensayo duró aproximadamente tres meses fue los últimos tres meses de la etapa de engorde de los animales fueron terminados sobre estas leguminosas de Delfina Montiel ¿qué técnica utilizaron para determinar taninos condensados? fue la técnica de la de espectro con espectrofotometría de metanol de grave fue fue la técnica del metanol si nos da la concentración de de taninos totales en metanol y ácido clorino Héctor Rodolfo Armendano pregunta si se siembra alfalfa consociada no perdón él quiso decir esta especie nueva que el sinfoin si se siembra sinfoin consociado con alfalfa y gramíneas en un lote pero totalmente mezcladas a la siembra ¿se mantienen las ventajas? ¿complica los pastoreos por diferentes estados fenológicos? Sí las ventajas en el animal se mantienen por supuesto el animal va a seleccionar lo que necesite en cada momento las ventajas como mencioné anteriormente con respecto a la producción de forraje y la utilización de ese nitrógeno por las gramíneas aún va a ser superior por la proximidad que tienen las especies leguminosas con las gramíneas lo que quizás puede llegar a digamos hacer no una limitante sino una desventaja con respecto a sembrarlo en franjas es que los animales van a necesitar más tiempo van a perder más tiempo buscando lo que necesitan o lo que quieren consumir que si lo tienen en tipo parche o tipo franjas entonces hay una pérdida de tiempo hay una pérdida en lo que es la tasa de consumo y en general se observa hay muchos trabajos en los cuales se observa menor tasa de consumo cuando está todo mezclado que cuando está que el animal puede seleccionar puede identificar dónde está la especie y ir directamente al parche que le interesa pero sí en general las ventajas van a estar y el animal lo va a poder aprovechar muy bien del mismo Héctor en esta consociación hay que bajar la densidad de siembra de ambas leguminosas y yo agrego otra pregunta ya que está acerca del efecto de competencia entre ambas leguminosas cuando se siembran juntas si tienen visto algo está bien en general hay un tema muy buena la pregunta esa porque porque me olvidé de mencionarlo una de las principales yo diría la principal limitante que le encuentro al hecho de sembrarlo consociado todo junto es la posibilidad que tiene el Sainfoin de competir con otras especies si hay algo que justamente limita al Sainfoin es eso es tiene a ver es una especie que tiene no tiene los años de mejoramiento genético que tiene la alfalfa o sea es relativamente si bien es una especie que se usa hace muchísimo tiempo pero el mejoramiento genético que ha sufrido esta especie es muy poco recién ahora se están empezando a generar nuevas variedades y por lo tanto esa habilidad competitiva que tiene la alfalfa o otras especies con respecto a poder competir tanto con otras especies forrajeras como con malezas no es muy buena en el Sainfoin por lo tanto que si lo sembramos junto y consociado con leguminosas que compiten que van a competir como es la alfalfa puede llegar a haber pérdidas de plantas de Sainfoin respondiendo a la pregunta de si se debería bajar la dosis si se debería bajar la dosis de las leguminosas en el caso de sembrar las consociadas tanto con gramíneas como con otras leguminosas como es siempre o como se hace siempre cuando se implantan pasturas en forma consociada en la cual se bajan las dosis de siembra de las especies de cada una de las especies en particular pero si hay una ventaja que yo le veo al hecho de sembrarlo en franjas por separado además de lo que hablamos hoy cuando hay cuestiones de manejo por parte de selección por parte del animal de posibilidad de manejarlo separado es también la posibilidad de que se establezca más fácil que si es establecido en una consociación bien todo un tema esto Sebastián porque no estamos acostumbrados no es una práctica común el hecho de sembrar en digamos parcelas separadas ¿no? esto implicaría un desafío para investigar a ver cómo se puede hacer de forma práctica y que complique lo menos posible ¿no? exactamente ahí hay un tema también a trabajar diseño de pasturas en el campo diseño de pasturas en los lotes hay un tema también para experimentar también podríamos pensar en la pastura como a ver como un buffet y como la posibilidad de que los animales se sirvan lo que quieren y en las proporciones que pensamos que pueden llegar a servir si nosotros estamos diciendo que con solo un 10% de la dieta de Sainfoy el animal estaría de alguna manera evitando el empaste nosotros podríamos sembrar una franja al lado del lote de alfalfa que ya tenemos implantado muchas veces una franja de Sainfoy simplemente para que los animales puedan ir servirse y consumir los taninos la cantidad la proporción de taninos necesarios como para evitar el empaste ya darle la posibilidad a estos animales de que puedan automedicarse y consumir los taninos que están necesitando también lo podríamos pensar en que en función de las preferencias que observamos si nosotros observamos que los animales prefieren el Sainfoy como vimos en el gráfico en un 70-30 bueno podríamos decir bueno sembremos un 70% de Sainfoy un 30% de alfalfa porque esa más o menos va a ser la selección que van a hacer los animales una vez que estén en el campo y poder de alguna manera ir manejando eso en forma paralela con pastoreos rotativos que sería la mejor manera tratando de evitar el sobrepastoreo porque si decimos que prefieren en Sainfoy lo que podemos llegar a observar es un sobrepastoreo de Sainfoy mi pérdida de Sainfoy y que preserve el alfalfa o que el alfalfa esté mucho menos pastoreada que el Sainfoy porque los animales lo prefieren el Sainfoy también tiene mucha palatabilidad tiene mucha concentración de azúcares cuando uno lo prueba es dulce entonces también puede ser una de las razones por las cuales los animales lo prefieren esa mayor palatabilidad que tiene con respecto al alfalfa Bárbaro Sebastián muy clara déjame acotar una cuestión más que me acordé ahora hablando de esto que vos decías del diseño de diseñar cómo diseñar la distribución de las especies en el lote o en el campo se están haciendo trabajos sobre todo en la zona de pastillales naturales allá en el oeste de los Estados Unidos en la zona en el Rangeland en el cual muchas veces implantan islas como islotes de leguminosas dentro del pastizal entonces el animal puede generalmente los pastizales son de gramíneas son de están dominados por especies de baja palatabilidad o de bajo valor nutritivo entonces el hecho de implantar estas especies hace que por ejemplo los animales se vean atraídos hacia ir a un a un sector del campo en donde quizás no iban no frecuentaban y consumir a su vez estos taninos que están necesitando o esta o esta proteína que están necesitando para balancear la dieta entonces de alguna manera se está viendo cómo se diseña esto de estos islotes dentro de los pastizales como para que tampoco sean sobre pastoreados y los perdamos en el corto plazo muy interesante muy desafiante todo esto que se plantea porque es como hacer un poco de investigación en el detalle de cómo aprovechar el pastoreo cómo sembrarlo para aprovecharlo mejor y ahora habiendo tantos dispositivos electrónicos y demás yo creo que pensando y apelando a la creatividad se puede llegar a conseguir cosas muy impensadas hasta el momento te paso una pregunta de Gastón ¿a qué se debe que a mayor diversidad de especies aumenta el nitrógeno retenido? bueno eso en realidad lo que estamos pensando es que hay un efecto asociativo entre las distintas estructuras moleculares de los taninos o sea hablar de taninos digamos es abreviar y meter todo dentro de una familia estamos hablando de una familia de compuestos de una familia de moléculas cuando hablamos de taninos y no todos dentro de esa familia de moléculas cada especie tiene una estructura molecular diferente o sea no es lo mismo la molécula de tanino en el Sainfoin que la del Lotus entonces lo que nosotros creemos es que de alguna manera cuando se consumen las especies en conjunto hay un sinergismo o sea se potencia esa protección que se hace de la proteína en el rumen se degrada menos proteína a nivel ruminal o sea se le da menos posibilidad a los microorganismos que rompan la proteína y generen amonía con el rumen cuando cuando tengo diferentes taninos que cuando tengo uno solo la hipótesis es que justamente hay un efecto asociativo hay un efecto sinérgico entonces el hecho de consumir junto con la alfalfa que además en la opción de tres especies que además tiene una cantidad de proteína muy alta o sea provee mucha proteína provee mucha proteína y por otro lado estoy proveyendo el animal está ingresando al animal diferentes compuestos diferentes taninos diferentes estructuras de taninos hace que se potencie ese efecto sinérgico se haga un efecto sinérgico y se elimine menos nitrógeno a través de de la orina o sea se degrade menos proteína en el rumen se genere menos amoníaco y si se genera menos amoníaco en el rumen hay menos amoníaco que va a pasar a la sangre menos urea que se va a fabricar y menos urea que va a ser excretada o sea estoy siguiendo toda la cadena del metabolismo del nitrógeno dentro del animal entonces de alguna manera lo que va a pasar es que ¿dónde va a ir toda esa proteína? bueno en general va a ser o bien va a ser retenida en el cuerpo del animal o sea a través del intestino delgado o sea absorbido esos aminoácidos del intestino delgado o bien excretada en las heces en el seinfoin generalmente cuando el seinfoin está solo cuando es consumido solo lo que vemos es que esa proteína se va a las heces en general se retiene menos en el animal o sea ahí hay algo que o bien puede ser que no lo suelte o sea el tanino no suelta la proteína en el intestino para ser absorbida o sea ese complejo sigue y terminan las heces o bien se suelta pero se vuelven a formar los complejos en el intestino o sea se sueltan en el agomazo pero se vuelvan a formar en el intestino en el caso del lotus quizás lo que vemos es que se sueltan más y por lo tanto hay mayor proporción de aminoácidos que se absorben y menos terminan las heces de Ailén tiene dos preguntas Ailén Rodríguez primero dice muy buena la charla y después pregunta ¿los animales requieren una adaptación a la incorporación de taninos a la dieta? y otra consulta si el Sainfoin responde igual al pastoreo que a los cortes mecánicos en cuanto al rebrote Sebas te pido por favor si podés ser muy concreto porque tenemos varias preguntas más y para así podemos responder a todos perfecto en el caso de la primera pregunta si hay que hacer alguna adaptación de los taninos no no cuando son consumidos a través del Sainfoin estamos hablando de proporciones de taninos del 6 al 8% aproximadamente no es una dosis de tanino alta además es mezclado es diluido con un montón de otros nutrientes de la planta o sea que en ese caso no hay que hacer adaptación cuando entran a comer Sainfoin la segunda era Flaco si el Sainfoin responde igual al pastoreo que a los cortes mecánicos bueno en general las variedades que nosotros utilizamos responden mejor al corte mecánico que al pastoreo son como veíamos son tienen una estructura erecta de hábito de crecimiento erecto por lo tanto el pastoreo si bien anda muy bien el primer pastoreo pero si nosotros pastoreamos los rebrotes y le metemos presión de pastoreo sobre todo cuando hay mucha temperatura recordemos que es una especie que está a clima frío si hay temperatura y nosotros pastoreamos el rebrote generalmente vamos a perder plantas hoy en realidad hoy no hace ya unos años atrás se están sobre todo en Canadá en el sudoeste de Canadá generando variedades nuevas que ya están mucho más adaptadas al pastoreo y que ya están al menos en el mercado canadiense y en el mercado americano disponibles como para poder ser utilizadas en pastoreo pero siempre fue una especie mejor para heno para corte que para pastoreo de Federico Schaffer excelente presentación los taninos se mantienen en el heno pregunto para saber si mantienen propiedad al suplementar con rollos en pasturas de alfalfa si por supuesto se mantienen en el heno y se mantienen en el silaje también anda muy bien para silaje y esa es una es una característica también que beneficia la 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 el nivel de proteína de los silajes o sea recuerden que los silajes generalmente perdemos mucho nitrógeno y tienen poca baja proteína los silajes justamente si se mantiene el tanino acomplejado y se mantiene preserva la proteína en el en el momento de la del del deshilado y hay mayor concentración en general de proteína que con otras especies que no tienen tan como la alfalfa que generalmente tiene algunos problemas ciertos problemas para ser insilada además tiene alta concentración de carbohidratos solubles o sea azúcares solubles que también favorecen el proceso del silaje a diferencia de la alfalfa que justamente ahí están también los problemas pero si se preservan tanto en el silaje como en el heno en ese mismo sentido pregunta de Fina Montiel qué pasa con la concentración de taninos cuando se ensila no justamente bueno un poco medio que lo dije recién o sea los taninos son se preservan en el silaje y favorecen el proceso de ensilado o sea la red la evitan o disminuyen la la reducción de la proteína en el proceso de ensilado Federico Lavar te pregunta que se haya pastoreado el same point cuando estaba más avanzado ¿puede haber influido en la diferencia de proteína con la alfalfa? no generalmente generalmente es una especie que tiene menor proporción de proteína en todo el ciclo comparado con la alfalfa quizás puede haber tenido un poco más de fibra o sea esa diferencia que vimos en la fibra sí puede haber sido debido a que quizás estaba un poquito más avanzado en el momento que se entró a pastorear y que se hicieron los muestreos para hacer análisis de laboratorio pero bueno pero en general siempre tiene lo que sí podríamos pensarla a pesar de que tiene un poquito menos de proteína que la alfalfa podríamos pensarla como de una proteína de mejor calidad ya que al estar con los taninos como vimos hay una mayor proporción de proteína que no se degrada en el rumen y que pasa derecho para el intestino Mariano de la Vega pregunta ¿es posible la intersiembra de saifon en praderas levemente degradadas de alfalfa previo pastoreo o retraso con un herbicida a baja dosis? Si fuera así ¿la siembra sería a inicio de invierno y la densidad? Sí, es posible es posible es digamos no hay mucho trabajo de esto nosotros no tenemos trabajo es interesante para empezar a hacer ensayos de implantación de saifon y de intersiembra no solo con alfalfa intersiembra en alfalfa sino en pasturas de gramíneas degradadas tuve una consulta hace poco de gente de San Luis que la quería intersembrar en pasturas de digitaria como para darle más proteína a la vaca a la vaca de cría durante el invierno y consociar intersembrar saifon en digital pero volviendo a la pregunta es posible por supuesto la la última parte de la pregunta que quiero tratar de responderla como era Nelson que me decía ahí si si fuera así la siembra sería inicio del invierno y qué densidad no yo no lo sembraría en inicio del invierno porque el crecimiento es muy lento de esta especie o sea no es como la alfalfa que tiene una posibilidad de crecer rápido o sea que el crecimiento inicial en implantación es rápido justamente una de las limitantes del saifon es que ese crecimiento del primer año es muy lento entonces tenemos que tratar de darle todas las posibilidades para que crezca lo más rápido posible entonces por eso la idea sería sembrarlo a principios de otoño o sea o fin del verano diríamos principios de marzo quizás sería para nuestra zona quizás el mejor momento porque todavía tenemos dos meses de temperaturas como para que pueda crecer rápidamente en esos primeros meses a ver nosotros por una cuestión de conseguir las semillas limitantes operativas y todo esto la terminamos sembrando acá esa que vimos en la foto a fines de abril se implantó igual pero el crecimiento nosotros lo profesor es un crecimiento muy lento y las malezas le compiten mucho entonces ahí hay un tema ahí también con el control de malezas hay un tema la poca competencia que tiene esta especie entonces hay que tratar de darle todas las mejores posibilidades para que crezca lo más rápido posible Hernán ¿esta especie ofrece mayor resistencia al ataque de pulgones o bisocas etcétera? el pulgón el pulgón de la alfalfa por ejemplo no le ataca hay varias varias especies de insectos que atacan a la alfalfa y no atacan al centro justamente la yo creo que la pregunta de Hernán viene por ahí viene por pensando en la concentración de taninos que tiene esta especie justamente los taninos en realidad las plantas son un mecanismo de defensa o hay una teoría pensando que por qué las plantas fabrican taninos y la posibilidad de defenderse contra insectos hongos es una hipótesis muy fuerte una teoría muy fuerte que hay y por lo tanto el hecho de tener taninos hace que la planta se vea beneficiada cuando tiene que defenderse de insectos y hongos pero se vea por otro lado en desventaja cuando tiene que competir contra otras especies de plantas porque justamente está invirtiendo energía en fabricar taninos en vez de fabricarlo en biomasa bueno sebastián siguen las preguntas así que vamos a hacer tipo ping pong el inconveniente de maximino el inconveniente de sembrar un 70% de sainfran y un 30% de alfalfa sería que el primero no tiene mucho rebrote si es verdad o sea generalmente si lo que pasa generalmente es que la proporción de esa materia seca es menor mucho menor el rebrote no es que no tenga rebrote sino que el volumen de forraje es menor hay que esperarlo más además o sea un poco lo que hablábamos cuando vos podés quizás entrar de vuelta al segundo pastoreo en una alfalfa a los 40 45 días en nuestra región quizás al sainfran hay que esperarlo un poquito porque es mucho más lento ese rebrote hay mucho menor mucho menos volumen de de materia seca comparado con la alfalfa que tiene un rebrote muy bueno en eso justamente es lo que se está trabajando o sea generar variedades de especies variedades de sainfran que rebroten más rápido que se adapten mejor al pastoreo que resistan mejor el pastoreo que persistan más son todas cuestiones en las cuales los genetistas hoy están trabajando y están ya generando variedades nuevas tengo conocimiento que el INTA está trabajando en generar variedades de sainfran locales y esa podría ser una característica prioritaria bueno Sebastián hay un montón de felicitaciones agradecimientos y demás que yo no te las retransmito para priorizar el tema de las preguntas pero te invito a que las leas después y agradecidos todos nosotros por sus palabras ¿no? te sigamos haciendo brevemente porque así lo exige el tiempo la pregunta de Delfina que había hecho acerca del ensilaje y los taninos dice mi pregunta del ensilaje iba en el sentido que en otras especies como el grano del sordo el proceso de ensilaje disminuye en los taninos evidentemente deben ser diferentes excelente si si son diferentes son este este de taninos estructuras de taninos condensados diferentes a la del del grano de sordo pero ya te digo no no hay reducción importante de taninos en el ensilaje y de hecho bueno si bien todavía no hemos tenido la posibilidad de evaluarlo acá en la experimental es una de las cuestiones que justamente una de las no sé si lo mencioné en la futura de investigaciones pero a priorizar la posibilidad de ver las posibilidades que tiene el sanguio para 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 ensilaje acá en la zona con variedades que se puedan conseguir acá en la zona tanto para eno como para ensilaje pero bueno si acá en este caso se preservan en gran proporción la cantidad de taninos condensados cortita y al pie Sebas dar algo más ahí de la respuesta tienen mayor proporción de prodelpinidinas que es una un bloque de los taninos de un monómero tienen mayor proporción de prodelpinidinas en el sanguio que en otras especies y eso tiene muy buenos efectos a nivel de la precipitación de las proteínas y todo eso que en otras especies o sea precipitan más proteínas que otras especies las del sanguio porque tienen ese bloque en la estructura molecular que son prodelpinidinas acá Hernán hace una pregunta que no la tengo muy clara por ahí si nos podés aclarar Hernán por el régimen de lluvias no sé si es lo que requiere el signphone o el régimen de lluvias en el ensayo así que vamos a esperar que aclare Hernán así que vamos a pasar a otra a otra pregunta o aporte trabajé Gastón dice trabajé en automedicación con taninos en corderos costó mucho lograr la automedicación porque no hay un efecto indirecto del tanino sobre el amoníaco el animal tiene malestar y come tanino y el malestar sigue debería asociarlo a cuando en un día anterior no consumió tanino seguramente la palatabilidad y lo que está determinando la mayor selección de Sainful bueno esto lo dejamos como para después si ustedes quieren ponerse en contacto andamos un poquito en el tema seba te parece no sé por ahí por ahí podríamos no sé no sé si mencionó en la pregunta qué tipo de tanino utilizó si suplementó con tanino de quebracho o qué tipo de tanino utilizó nosotros suplementamos suplementando con taninos de quebracho se han observado por ejemplo animales que consumían festuca con festucosis poder consumir más festuca con festucosis cuando eran suplementados con taninos con quebracho que aquellos que no fueron o sea buscaron corregir el problema de la festucosis consumiendo taninos hay muchísimos trabajos de eso pero bueno lo podemos seguir charlando personalmente muy interesante del tema para terminar esta última pregunta no recibí el aporte de ah ahí dice de quebracho dice gastón así que bueno después lo siguen bárbaro gracias gastón la última ya que no hemos tenido oportunidad de aclarar con Hernán el tema del régimen de lluvias que requiere vamos a hacer las dos contestame las cortitas y cerramos Sebastián el régimen de lluvias que aceptaría esta nueva especie y el régimen de lluvias que tenía para semejante producción de materia seca en Estados Unidos bueno en realidad justamente la característica de tener una raíz pivotante parecida alfalfa es lo que le hace tolerante a la sequía o sea el régimen de lluvias ideal sería alrededor de 600 700 milímetros no mucha lluvia porque en general en suelos anegados tiende a producir menos forraje y como límite inferior se ha puesto o en la biografía está alrededor de 300 milímetros como límite inferior pero cuando se han hecho ensayos de estrés hídrico poniendo carpas y sometiendo al seinfo a estrés hídrico en general se comporta mucho mejor responde mucho mejor que la alfalfa en lo que es tolerancia a sequía y aguanta hasta creo que en un trabajo hay hasta seis semanas ocho semanas sin mostrar pérdidas seis a ocho semanas de estrés hídrico o sea sin nada de agua sin mostrar reducciones en lo que es el rendimiento o algún problema o sea que en general es una especie que se adapta muy bien a la falta de agua y bueno y en Estados Unidos en esa zona era una zona generalmente de unos 400 milímetros aproximadamente anuales donde estaba el seinfoin una zona más bien seca y que no y que la mayor parte es aportado por la nieve en el invierno durante el verano prácticamente llueve muy poco bueno finalmente Hernán Pachico no perdón Mariano de la Vega dice interesante lo del tema de festuca con festucosis al cual la dieron porque realmente es un problema que suele ser bastante serio y bueno sería interesante ver si se puede implementar el estudio del mismo Sebastián te invito a ir cerrando tu exposición y después nos despedimos yo me despido del resto de la gente bueno gracias por 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 tanto mostrar tanto interés la verdad que esta era la idea es es una especie que todavía hoy si bien no tenemos tanta disponibilidad acá en el mercado hay algunos este hay algunos semilleros que están empezando a importarla sobre todo de Canadá que se los permiten importar de Canadá así que por ahí este se puede ya le digo este año empezamos a implantarla acá es todo es todo una una novedad para acá para la región y bueno y la idea es evaluarla o sea no queremos aventurarnos y arriesgarnos a este andar haciendo este alguna cuestión ahora diciendo cuestiones este por ahí de cuánto produce cuánto ha acá en la zona porque todavía no tenemos datos lo que sí estamos logrando es implantarla hacerla nodular este que es muy importante para que pueda fijar nitrógeno y este y nada y empezar a ver cuáles son las mejores este prácticas o estrategias de manejo para que se implante y persista lo mejor en la pastura este así que bueno esa es la idea este estoy creo que vos le vas a dejar mi correo electrónico esto también va a quedar grabado y después quizás se puede distribuir este la charla o el video en algún momento y estoy abierto a cualquier tipo de de preguntas y seguir con esta discusión que es muy interesante después en el futuro si quieren venir a observar acá la experimental los ensayos que están implantados así que de vuelta muchas gracias a todos y ha sido un placer poder tener este espacio bueno Sebastián muchísimas gracias a vos gracias por tu charla yo quiero decirles a quienes quedan que cualquier inquietud que tengan hasta por una visita o tomar contacto con Sebastián pueden escribir al mismo correo en que se inscribieron ramos.mirta arroba intagobar que es la secretaria de extensión y que sin duda va a ser el nexo que se necesite para lo que ustedes precisen también les quiero decir de que una cosita más quizás no sé si vos podés pero podés poder mi correo electrónico donde están las preguntas quizás la gente puede compartir un correo electrónico bueno si no sé si tenemos tiempo ya si querés escribirlo en el chat ya ahora pero tenemos un poquito de tiempo antes del cierre yo les quiero decir también que el próximo jueves el próximo jueves tenemos una interesante charla también una interesante y novedosa charla a cargo de Agustín Martínez Baccini del INTA de Torkins de la agencia de Torkins que va a hablar sobre plantas nativas y su utilización así que los invito para que el próximo jueves participen y además recordarles que esta charla tiene un fácil acceso si se conectan con youtube de Intabor de Nave y ahí van a tener esta charla el desarrollo de toda esta charla así como las otras que hemos dado hasta el presente muchísimas gracias por la participación muchísimas gracias por la pregunta las preguntas ha sido una muy interesante exposición deja mucho por este mucho tema por investigar por preguntarse por aprender así que este gracias gracias por vuestra participación nos vemos el jueves chau chau